Nunca se te ocurra darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano no llores ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, golpear de la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Y con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me humillé sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno me extendió su mano Nunca se te ocurra darte por vencido De tu situación Dios tiene el control Hermano no llores ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, darte por vencido, golpear de la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Con Jesucristo, tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me humillé sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno me extendió su mano